Nos encontramos con Anderson Hernández, Anderson cuenta con relación al juego de hoy, la ofensiva responde. Sí, sí, recuerda que es el error de Dios, gracias por lo portavillado. Y nada, sí, gracias a Dios, nosotros pudimos ser la carrerita y aprovechamos unos cuantos errores que ellos hicieron, que eso nos favoreció a nosotros. Y gracias a Dios, tú sabes, te han encendido. Anderson, ¿qué estaban haciendo que hoy funcionó? O sea, ¿qué no estaban haciendo que hoy funcionó? Bueno, bueno, no, tú sabes, nosotros pudimos aprovechar las oportunidades que nos dieron, como pases por bolas, errores, y pudimos conectarlos ahí, como te dije, y gracias a Dios pudimos aprovechar eso, y por eso, gracias a Dios ganamos. ¿Qué significa por usted la ausencia y la de Jairo ausencia? Sí, tú sabes que el servidor de nosotros es el mejor pinche que tenemos, pero nada, él tiene que hacer el trabajo para allá, nosotros con Dios delante tenemos que meter mano con lo que tenemos aquí. Y mira, mano, como pichó el último inning, gracias a Dios bien, y me dijo, vamos a ver qué pasa, tú sabes, nosotros tenemos muy buenos materiales aquí. ¿Puedes hablar del picheo de los otros muchachos, Carlos Malmo, Juan Carlos Cruz, que estuvieron hoy, que tuvieron muy buena labor? Sí, excelentemente, ellos picharon excelente, gracias a Dios hicieron el trabajo. Nosotros, yo te dije, como yo le he dicho siempre a todos en todas las entrevistas que hago, mientras nosotros tenemos picheo y defensa, nosotros vamos a ganar muchos partidos. Anderson, enséñame el asunto de que chiste, para ver. Ah, no, es un partidito aquí, yo lo tengo de mangadito, porque, uh, es que chiste, bailando son Hernández, una baila bien, es que chiste. ¿De dónde nace eso, Hernández? Eso nació con un panamío que así nos saludamos, que chiste, hacedor, y yo, tú sabes, hacedlo aquí tranquilo, y por ahí nos fuimos, y yo hice lo por qué chiste y la baila, y por ahí anda, que chiste. Déjame ver este chiste que tiene, porque este chiste que tiene es de un amigo tuyo. Sí, no le estoy dando pa' llorar al picante, que es lo que es, que lo que es picante, no es buba, yo sabes, es una baila muy bien, no es picante. ¿Ese es Angel Beltré? Eh, Angel Beltré. Tú, Angel Beltré, eh, Bonifacio. Bonifacio, que estaba aquí, parece que todos los tigueres se lo puso, pero tranquilo. Sí, Bonifacio, y nosotros tenemos los muchachitos heavy ahí. Ah, bueno, pero mándanos un mensaje a la fanaticada. Nada, eh, ya te saben, eh, feliz año nuevo, eh, vienen los reyes por aquí, los muchachitos, y tú sabes, ponganle sus reyesitos y su baila, para que lo pongan contentos, y cuando hay delante le dicen campeón. Qué chiste.